Gracias por el bloqueo supongo Güey, es que les digo No, no, espérenme Güey, pues como quieran Les digo, espérenme, espérenme, espérenme Y este Bueno, güey, a ver Voy a cantar tu canal favorita A ver Pues comparte pantalla Ahí les voy No puedo ponerle que más, es que no puedo hacer mucho ruido Ahí voy, ahí voy Este, compartir pantalla Sí Yo sé que esto Le va a super cagar a Ken, pero Ni modo, me encanta este opening A ver No, no, déjelo la mierda Oye, pero espérate, que no salga video Porque ya de por sí hay mucho No, no es video, es este, karaoke instrumental A ver, ¿cuál es? Mujer de fuego Uy Anote God Ah Oye, oye Espérate, espérate Antes de que le des play Antes de que le des play Bueno, bueno, dale, dale Dale, dale, dale Opening God Quisiera que supiera Cuánto extraño Tu presencia aquí Y no puedo No me atrevo Y es que sí Te veo No sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo En el suelo Te da Y amor Volvarte Quiero volar Yo te atrapo Tú me atrapas Para siempre Lo que quieras Puedes pedirme No me vas Solo has Dice Tiempo Yo te atraparé Y no te dejaré Porque te amo Te amo Te amo Mi amor Eres el mejor Es que No es que me caiga mal Pero siempre Joden con que Ay no Es el mejor anime Y no sé qué Yo digo Ay cómo joden con eso No es el mejor anime Aleje Aleje No es que hizo Esa curita Por favor Aleje El mejor anime Se llaman Los Simpsons Ah sí es cierto Porque sale No pero no te animas Con madre La neta Ya puedo cantar Si si Comparte la pantalla Comparte el audio Es que no puedo Rika Fáil ponde el video A ver ahí les voy a compartir Otra vez pantalla Porque no puede ser karaoke Sino una de José José Aguanta 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 Buenísima Buenísima O bueno no sé ¿Quién quiere cantar? José José Compartiendo Tiene que ser karaoke Si es karaoke Ah buena Aquí dice pista karaoke ¿Se escuchó? Tremendo rolo Tu silencio es mi tortura ¿Trimencio es tiori? ¿Trimencio es tiori? ¿Trimencio es tiori? ¿Trimencia? ¿Trimencio es el fin? Casi no se escucha tu voz, casi no se escucha tu voz. Casi no se escucha tu voz, casi no se escucha tu voz. Casi no se escucha tu voz, casi no se escucha tu voz. Casi no se escucha tu voz, casi no se escucha tu voz. Casi no se escucha tu voz, casi no se escucha tu voz. Casi no se escucha tu voz, casi no se escucha tu voz. 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 VIVI pues va a buenísimo sobre eso no la pueden encontrar en karaoke pero aceptemos la esta pincha banda está más desconocida que mi canal de youtube así que ahí les va un traguito de mi agüita el desperdicio de mi vida me arrastro y nací en el infierno me he envuelto en la abriguente llama muriéndose mi cuerpo he caído al abismo con el fondo del encanto se ha escurrido mi alma en tus manos soy presa del engaño me he caído al abismo solo la sombra de tus alas tú eres mi tormento estoy tan lejos de tu mirada necesito tu amor la magia de tu pasión abrazame a tu sala a tu canal a tu razón tomo mi perna será mi pena arrastraré la miseria de mi cuerpo a tus garras de odio y de despergación 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 y 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 pues sobres eso es todo quedó muy bien muy bien no muy bueno está bonito está bien bonito sobre todo las imágenes vamos a ver que dice la encuesta al 60 por ciento 67 por ciento dice que sí que estuvo bien el resto dice que que no pero son son puros encuesta completada son 85 votos pero me deja pago a esta madre de tango y escuchan desde acá ok que pasan el gas no 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 se salió nada wey es que yo dije a la madre de todo vamos a explotar bueno voy a explotar yo y ustedes no más van a haber una carta y te llevo en este no se escucha si como si no 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 te enojes sé que está en algún lugar mejor donde no hay abuso fuera de este mundo quiero quiero encontrar el medio para yo poder hablar con ella poder decirle a ella que ella aquí no está peor que al igual que ella mi voluntad también murió quiero platicar que todo sale mal que yo no alcanzaría teniendo la oportunidad adiós nos vemos si estuvo buena si estuvo chida adiós se que ella se siente mejor allá no hay suplicio sería muy impulsivo el utilizar el medio y llegar a lo desconocido sentirla al lado mío y decir que todo está peor que al igual que ella mi esperanza se murió la quiero abrazar que todo sea igual mi vida ya es tan gris que el dolor jamás se marchará me debería de acordar debo yo recordar y sentirse mejor es mejor no creer en el amor así como le hago yo la debería de odiar por dejarme de aquí pero ella no escogió soy un simple amante loco yo aprendido mi lección para dioses para traer este pantalones entumbados digo entubados este con pelo de emo van de cuadritos pues wey esa mamada sonaba cada rato wey este a huevo que tuve que aprenderme esa chingadera en contra de mi voluntad sé que está en algún lugar mejor donde no hay abuso fuera de este mundo quiero encontrar el medio para yo poder hablar con ella poder decirle a ella que 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 todo está peor que igual que ella mi voluntad también murió la quiero saludar a su hijo suspirar que mientras yo la extraño mi vida desvanece más y ya dicen dicen oh que basura y que no se que wey este si ustedes no hubieran tenido 31 años si hubieran tenido cuantos años tenía como en eso wey bueno en ese tiempo en el barrio antiguo wey fueras a donde fueras ponían esa cagada wey esta canción de mierda si no wey yo también ando en el tercer piso esta canción de mierda esta bien chida esta bien chida si wey y las de Belanova también y RBD wey es que nada de Belanova esta pasada en la frente pero por las malas 10 de 10 para el que no que es esa imagen como chagira como chagira que pedo con ese bebe esta bonito que onda esta bonito esta bonito esta bonito que onda esta bonito esta bonito ya pues como estas asi se ve esta bonito pero en tu mente no piensas eso estas que no estas tan sincero pero si lo dices que esta bien culero suena feo no se lo diga no se lo diga no se lo diga en esto increíble maravillosos simplemente la sinfonía más bella que he escuchado toda mi vida hermoso hermoso duro bro duro muy duro pues hermoso hermoso durísimo me hace una lágrima me entrometo pero ahora sí voy a compartir pantalla dale no más que quien la fije compartir pantalla a ver el admin eh compartir es karaoke así que no creo que haya problema a ver se escucha si se escucha se escucha nada más que no sé cuándo empezar o si lleve de vida no 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 hermoso cariño hermoso cariño que dios me ha mandado a ser destinado lo más para mí precioso regalo precioso regalo precioso regalo el cielo ha llenado y que me ha colmado de dicha y amor hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño y abrió el bombito con huevo mi vete contento y feliz no puedo evitarlo y quiero gritarlo El bosco cariño que Dios te ha mandado, tomás para mí. El bosco cariño que Dios te ha mandado, tomás para mí. El bosco cariño que Dios te ha mandado, tomás para mí. Muchas gracias, ya, solo. ¿Quién dijo que inviten a su mujer? Muy buena, muy buena. Bueno, pues, si quieren. A ver, ya casi nos vamos, güey, ya una última canción por persona. Sigue, a ver. Desde hace como cuatro horas que tengo esta pestaña abierta. A ver, a ver, dale, dale, dale. Dale cual, ajá, cual. Son solo seis minutos, pero hay lengua. Son solo seis minutos. Tú eres la princesa y de mi joven Te lloran en silencio por tu amor Te lloran en tu reflejo y tu encuentro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que se olvide el sentimiento El tiempo y tanto en el ayer El tiempo es tarde que quiero El tiempo y tanto en el ayer Como en la cana Y de la cana Y de la cana Y de la cana Acógete E inolvidable Tarde o temprano Estaré con ti Para seguir Acándonos Conor Yo he sufrido tanto por tu ven Me enoje Desde la edge Hoy me di Me ve Me tinto Tranquila Y te quiero Y te haré немpla lo he hecho para edit Oscuras soledades con mi vida la misma soledad es el amor de tu adiós como como si tu y que el futuro jamás te hubiera cerrado un y estar mirándolo a el futuro en olvidar de la que te 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 estás te ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Muchas gracias a el Ken por invitarme y a todos por escucharme acá hacer el ridículo Güey, eso es lo de menos Yo creo que la persona que más hizo el ridículo fue el güey que se metió ahorita Que no sé cómo se llamaba, Pibi o no sé qué chingados Bueno, es que una cosa es hacer el ridículo en buena onda y otra cosa es hacerse notar como un pendejo Pues sí, pero es que es como cuando el capítulo ese de Malcom que el gordo le dice a Malcom Gracias por haber hecho el ridículo Malcom, ahora todos van a olvidar que olvidé traer zapatos nuevamente al trabajo O sea güey, por la otra pendejada nadie va a notar el ridículo que hagamos ahorita ¿Cómo cae? Sí Oku no hizo autopapio Pero muchas gracias por invitarme, muchas gracias por oírme desafinar horriblemente Y momento autopromoción, dense un rol por mi canal de YouTube Por si quieren ver un treintón hablar de videojuegos Es Voxifera de Blois También estoy en Twitter y la chingada Y pues muchas gracias a todos, yo creo que ya me voy a echar una pestaña Llevo como seis horas aquí y gracias a todos Nos vemos Buenos días Buenas madrugadas a todos Buenas madrugadas Días Sí, buenos días Buenas madrugadas